Presidente de la Jucopo asegura que ya está en marcha proceso de reconciliación. Tengo autoridad moral para convocar a la unidad, dice diputado Jesús Villanueva. Niegan en Morena, PRI y PRD que Antonio Higuera haya distribuido 36 millones de pesos para gestión social. Absurdas declaraciones de grupo disidente en Morena. Lamenta Pablo Milker que algunos diputados hayan olvidado principios del partido. Guerrero mantiene la tasa más baja de desempleo en el país gracias a la estrategia instrumentada por el gobernador Héctor Astudillo, dice el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entrega Mercedes Calvo reconocimientos y estímulos a artesanas y artesanos del Estado. Ayuntamientos del Estado no pueden desentenderse de la seguridad, reitera el gobernador Astudillo y Flores. Reuniones de la Mesa para la Construcción de la Paz serán regionales. Estas son las noticias de hoy viernes 17 de enero del 2020. Con esto y más, yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jesús Villanueva Vega, sostuvo que ya está en marcha el proceso de reconciliación con sus compañeros de la fracción parlamentaria de Morena. La próxima semana espera tener un acuerdo definitivo con los nueve que lo impugnan. En la sala, Armando Chavarría Barrera Villanueva Vega respondió a los cuestionamientos de varios reporteros, a quienes aclaró que será hasta el próximo lunes cuando asuma el control de su oficina y que hasta el momento despacha fuera para evitar generar algún atropello en contra de su antecesor en el cargo, Antonio Elguera Jiménez. Sin embargo, asume que ha tenido un contacto permanente con los otros 21 diputados que integran la fracción parlamentaria de Morena. Dice que lo respaldan y nueve que de manera abierta ya han declarado su inconformidad con la manera en que se generó el relevo en la coordinación y, en consecuencia, en la presidencia de la Jucopo. Sin embargo, la próxima semana espera tener todo listo para que avance de manera correcta el trabajo legislativo. Mientras tanto, los diputados de Morena, del PRI y del PRD rechazaron la aversión de que en diciembre del 2019 se distribuyó equitativamente el ahorro que controló el expresidente de la Junta de Coordinación Política, Antonio Elguera Jiménez, en ese ejercicio fiscal. Al respecto, yo no he recibido ningún peso, nada de nada y ningún legislador. Así lo soltó de inmediato el recién designado coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y nuevo presidente de la Jucopo, Jesús Villanueva Vega. Al respecto al mismo tema, el diputado Jorge Salgado Parra del PRI desmintió la aversión y comentó que, hasta donde tiene entendido, los mismos diputados de Morena ya pidieron que se audite el manejo financiero. Por otra parte, el presidente de la mesa directiva del Congreso local, el PRDista Alberto Catalán Bastida, negó también que la bancada de su partido haya recibido recursos para gestoría social en sus distritos. De esta manera, se sumó a diputados de otros partidos que rechazaron la afirmación de la ahora excoordinador parlamentario de Morena y expresidente de la Junta de Coordinación Política, Antonio Elguera Jiménez, quien sostuvo que los 36 mil millones de pesos ahorrados se distribuyeron entre los legisladores para gestoría en sus distritos. En otros temas, el delegado federal en Guerrero, Pablo Milker Sandoval Ballesteros, también lamentó la postura que asume la fracción minoritaria de los legisladores por Morena en el Congreso local, donde dijo son absurdos sus señalamientos, olvidándoseles su procedencia partidista. En la entrevista, el funcionario federal afirmó que no politizará sobre las declaraciones que ha vertido el diputado local Antonio Elguera Jiménez, quien fue destituido de manera tajante del cargo como coordinador del grupo parlamentario de Morena y como presidente de la Junta de Coordinación Política. Vía telefónica, el delegado del gobierno federal en Guerrero contestó que lamenta mucho la situación que pasa el grupo parlamentario de su partido, el cual dijo no es Morena quien se está peleando en el Congreso, son algunos representantes populares que se les olvidó cuáles son los ideales del partido, que los llevaron a gozar del cargo que tienen, dijo. En más noticias, el secretario del Trabajo y Provisión Social del gobierno del Estado, Oscar Rangel Miravete, informó que gracias a la estrategia instrumentada por la administración que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores, Guerrero mantiene la tasa de desempleo más baja a nivel nacional. En entrevista, el funcionario estatal precisó que, en comparación con otras entidades de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Guerrero tiene un 1.4% en cuanto a desocupación. También indicó que se ha estado trabajando arduamente para disminuir el trabajo informal. Resaltó que, a pesar de que en el país hay un estancamiento en cuanto a generación de empleos, en Guerrero el sector privado, como la actividad minera, ha permitido generar más de 60 mil empleos directos e indirectos en solo un año. Esto aunado a que actividades económicas como el turismo siguen fortaleciendo y el hecho de que la obra pública la ejecutan empresas guerrerenses. En otros temas, para incentivar la creatividad, así como enaltecer el trabajo y esfuerzo de las artesanas y artesanos, la presidenta de Lib Guerrero, Mercedes Calvodea Astudillo, y el secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera, entregaron reconocimientos y estímulos económicos a 10 guerrerenses, quienes participaron en cuatro concursos nacionales en el 2019. Mercedes Calvo reiteró a los galardonados el compromiso del gobernador Héctor Astudillo Flores con las manos creadoras en la entidad y dijo que a nivel Estado se continuarán fomentando los concursos regionales a fin de preservar la identidad cultural de las diferentes regiones, para lo cual ya hay un presupuesto etiquetado. Ahí agradeció el desempeño del secretario de Fomento y Desarrollo Económico, quien ha realizado un trabajo comprometido al frente de la Cefodeco. Al respecto, la presidenta de Lib Guerrero indicó que algunos de los trabajos elaborados por los guerrerenses han llegado a manos incluso del Papa, a quien se le entregará una réplica de la Virgen en plata. Al respecto, dijo, queremos que sigan haciendo este arte, que se sigan esforzando y que sigan adelante, dijo. En otros temas, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que las reuniones de la Mesa para la Construcción de la Paz serán regionales a partir de febrero, con el ánimo de involucrar más a los gobiernos municipales en las tareas de seguridad pública. Los municipios no pueden desentenderse de su responsabilidad establecida en la Constitución General de la República, dijo este jueves en entrevista radiofónica. Comentó el gobernador que en cada reunión que tiene con los alcaldes les insiste en el fortalecimiento de sus cuerpos policíacos, cuya acción es inherente a la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional. En ese sentido, destacó que la disminución de la incidencia delictiva en el 2019 en esta entidad se debe a la coordinación de su gobierno con las instituciones federales de seguridad, especialmente con las secretarías de Marina, de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, así como la Fiscalía General de la República y su similar de Guerrero, así como con la policía estatal. Volvemos con más noticias después de esta pausa comercial. Un cambio de diseño no es suficiente. Hay que retar lo establecido. Nosotros lo hicimos con el totalmente nuevo Nissan Versa. Retamos la visión con un auto que muestra todo a tu alrededor. Retamos el tiempo con tecnología que se anticipa a lo que viene. Creamos un auto más seguro para todos. Totalmente nuevo Nissan Versa. Retalo establecido. En otros temas. A días de concluir con su reinado, Alexandra Cortés manifestó en entrevista exclusiva para Diario 21 su satisfacción por haber sido reina de la bandera en el 2019, pues la corona no simplemente sirvió para las fotos, sino para tener un acercamiento con diferentes grupos sociales de la población igualteca. Sociedad de la que yo misma formo parte, pero que no siempre conocemos bien, dijo. Al respecto, agregó que a través de su proyecto social denominado Tapatón se lograron juntar 300 mil tapitas con las que se podrá apoyar a niños en tratamientos médicos. Sin embargo, manifestó que sintió un poco de frustración por no haber logrado realizar la entrega aún en el periodo de su reinado, pero que eso no impedirá que continúe el pendiente de su proyecto hasta que éste concluya con la entrega de las tapitas. Por otra parte, Alexandra agradeció el gran apoyo de la sociedad igualteca, así como del DIF municipal que encabeza Teresa Membrila de Jaimes, ya que siempre le brindaron el respaldo necesario para cumplir con los objetivos trazados. Al mismo tiempo, Alexandra reconoció la labor que hasta la fecha las reinas anteriores continúan realizando, pues aunque ya no se encuentren en su reinado vigente, siempre serán reinas que se preocupan por el bienestar de los igualtecos, ejemplo que dijo desea seguir, empeñándose en continuar siendo un modelo para las niñas que están en la búsqueda de alcanzar sus sueños y sus metas. Para conocer toda la entrevista, no dejes de consultar las páginas de Diario 21. En otros temas, autoridades municipales encabezadas por el Secretario de Gobierno Municipal, Fernando Ávila Ocampo, y una comisión del Congreso del Estado, realizaron un recorrido por la Plaza Cívica de las Tres Garantías y el Monumento a la Bandera, con la finalidad de verificar estos espacios y detallar los preparativos para la ceremonia de instalación del primer Congreso Constituyente del Estado de Guerrero este próximo 30 de enero. Ávila Ocampo detalló a la comisión que, a nombre del alcalde Antonio Jaime Serrera, como cada año, se brindará toda la logística y el apoyo necesario para la realización de esta solemne sesión. Asimismo, se remozarán estos espacios para el realce de esta ceremonia. En más información, el director de reglamentos, licencias y espectáculos, Vicente Bandera Román, hizo un llamado a los comerciantes fijos y semifijos a que pasen a dicho departamento a ponerse al corriente con el refrendo de su licencia comercial y sus permisos. Agregó que con la finalidad de evitar hacerse acreedor a alguna sanción administrativa, tienen los meses de enero, febrero y marzo para regularizar su situación y a partir del mes de abril se realizarán operativos permanentes para empezar a revisar la documentación que esté en regla. De lo contrario, se empezarán a aplicar sanciones. En otros temas, dando continuidad al plan de trabajo del Comité Directivo Estatal del PRI, presidido por Esteban Albarrán Mendoza, el dirigente tricolor, junto con la secretaria general Gabriela Bernal y el delegado del CEN en Guerrero, José Marco Antonio Olvera, sostuvieron una reunión con el Comité Municipal de Acapulco, donde se congregaron la dirigente del PRI Municipal, Rosa Elvia Avilés Rocha, el regidor Luis Miguel Terrazas Irra, la exdiputada Marisela Ruiz Macié y Pilar Vadillo Ruiz, la exregidora Margarita Nava Muñoz, el presidente de la Red Jóvenes por México, Luis Olea Camacho, la secretaria general del OMPRI Guerrero, Alin Mata, la exalcaldesa Ana María Castillejo Mendieta y el exsenador de la República, Sofío Ramírez Hernández, entre otros. Ante los presentes, el Comité Directivo Estatal dio a conocer los resultados obtenidos durante el Programa Nacional de Afiliación y Refrendo de la Militancia, que se realizó el pasado año 2019 en todo el Estado. Asimismo, se explicó lo trascendente que resulta este año 2020, durante el cual se renovará el Consejo Político Estatal, los consejos políticos municipales, los comités municipales y los seccionales, así como la calendarización de las actividades y acciones que se estarán desarrollando para conseguir ese nuevo objetivo. Regresamos con más noticias después de esta pausa comercial. Mientras tanto, en Taxco, para nosotros es un importante homenaje, es un reconocimiento a su trabajo y a su pasión por la música. Así lo manifestó el presidente municipal de Taxco, Marcos Efraín Parra Gómez, al encabezar el homenaje al señor Jesús Jaimes Roldán por su destacada trayectoria como músico, compositor y laudero. En la Plaza Borda, el alcalde destacó que su gobierno ha reconocido la trayectoria de grandes tasqueños. Por ello, informó que a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Patrimonio se ha rendido este merecido homenaje a Jesús Jaimes Roldán, ya que su trayectoria como músico y compositor ha destacado a nivel nacional, pero también internacional. Además, posee una gran habilidad y experiencia en construir y reparar instrumentos como guitarras, violines y contrabajos, dijo. En otros temas, para elevar la calidad de la educación que se brinda en el municipio de Buenavista de Cuellar, la alcaldesa Annalilia Botello Figueroa, en compañía de integrantes del Cabildo, se reunió con profesores y padres de familia de la Escuela Primaria Enrique Repsamen, de la colonia Guadalupe, en la cabecera municipal, después de rendir honores a la bandera. Ahí, la presidenta municipal estuvo abierta a la escucha y al diálogo, tomando en cuenta las necesidades de la institución, los alumnos y el personal que ahí laboran, reiterando su compromiso y realizando la reunión con el fin de apoyarlos y brindarles toda la ayuda posible. En otros temas, personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía del Estado y la Policía Investigadora Ministerial acudieron a verificar enfrentamientos denunciados en redes sociales en comunidades del municipio de Cirándaro. Se informa que el martes 14 de enero fueron localizadas en la proximidad de la comunidad La Piedra tres vehículos abandonados. Se trata de una camioneta tipo Homer blindada, color verde con puntos negros, con las siglas CJNG, así como una camioneta Jeep y otra General Motors, ambas calcinadas con reporte de robo. El vehículo blindado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Fueron encontrados en el área, cartuchos percutidos calibres 50 y 7.62. No fue localizada ninguna persona lesionada o privada de la vida. En otros temas, con el objetivo de hacer la toma de protesta de ley y la entrega de nombramientos a los comisarios Francisco Marcos Hernández como propietario y de Francisco Miguel Muñoz como suplente, el presidente municipal de Tepecuacuilco, Ignacio Campos Zabaleta, acudió a la comunidad de Agüehuepan con la presencia del comisario saliente Crispín Juárez Nazario, Darío Hernández Lome, director municipal de Gobernación, Rafael Damaso, director de Atención al Migrante y Horacio Vélez Salgado, director de Prevención del Delito. En más noticias, tras aprobarse el Tratado México-Estados Unidos-Canadá por el Senado del país vecino del norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que es algo muy significativo, ya que traerá confianza para inversiones en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el T-MEC fue avalado en el Senado de los Estados Unidos con una mayoría de 89 a favor y 10 en contra. Con esto se termina una fase importante, ya está aprobado por el gobierno de los Estados Unidos, ya está aprobado por la Cámara de Representantes como en el Senado y pasa al Parlamento en Canadá, pero los pronósticos es de que no va a haber problema, comentó. La firma agregó es algo muy significativo, es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de las inversiones, para que se instalen las empresas, que haya trabajo con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para el pueblo, dijo Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron implementar un programa común binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de las redes de delincuencia transnacional en tierra, mar, puertos y aeropuertos. Lo anterior durante las reuniones que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, sostuvo con altos funcionarios del gobierno federal de México. En un comunicado conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y Seguridad, se indicó que el crimen organizado debe entenderse como entes económicos, cuyas finanzas deben ser atacadas y tratar al fentanilo como un problema común. De igual manera, se abordó la cooperación binacional en materia de reducción del consumo de drogas y combate a las adicciones. Esta es la segunda visita que realiza Barr durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar temas de seguridad en la agenda binacional. Hasta aquí la noticia es el día de hoy. Recuerda que estas imágenes puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, disfruta el fin de semana, nos vemos el lunes. Hasta la próxima.